Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Y esta es la cuya light de los sobrevivientes ¡Princesita! Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un tardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristezas Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Y en mi corazón, te construye un castillo de amor ¡Sos, sos, sobrevivientes! ¡Enamorados! Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un tardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristezas Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.